Nos ponemos serios y escuchamos con atención la reflexión del Padre Rolando Erz y de paso le adelantamos su saludo de cumpleaños para el próximo 19 de junio. Muy buenos días, muy buen provecho y muy felices, felicidades, muy felices días estaba por decir, en el Día del Padre, a todos los padres. Bueno, el Día del Padre, San Antonio del Padre estaba pensando yo. Se sabe muy poco de San Antonio de Padua. ¿Saben por qué? Y precisamente porque no nos preocupamos en averiguar, ¿no? San Antonio de Padua es el patrón del convento, del convento San Francisco, que le llaman. Bueno, era canónico regular de San Agustín. Regular no porque fuera regular de baja categoría, sino de regula viene regla. Bueno, entonces era y fue a los franciscanos, que pasaron seis para Marruecos, a dar su vida por el Evangelio. Se entusiasmó tanto que él pasó a los franciscanos, apenas ordenado sacerdote de los canónicos regulares de San Agustín. Le cambiaron el nombre de Fernando de Buillón, pasó a ser San Antonio. Y como Antonio, Antonio de Olivares era el noviciado, cerca de, en Portugal. Y resultó ser que después, con el tiempo, se ponían el nombre de donde eran originarios, o donde habían permanecido mucho tiempo. Pues San Antonio no era de Padua, de Padua que está en Italia, es una ciudad de Padua. Lo que pasó es que hizo muchos milagros. Cuando ve los franciscanos irse allá y volver hechos mártires, hechos papilla. Yo también quiero morir por Cristo, dijo. Tenía 35 años y se pasó a los franciscanos. Empezó su noviciado en Olivares, como les decía, y después tomó el nombre de Antonio. Y empezó a predicar y a predicar y a predicar y llamó la atención por su sabiduría. De modo tal que en tiempo de San Francisco es el único, el único, que San Francisco le manda una cartita breve, con una obediencia. Y dice, a Fray Antonio, mi discípulo, le manda la cartita, mi doctor. Lo llama doctor, porque enseñaba, enseñaba teología. Le da permiso para enseñar teología a los habitantes de la orden. Yo creo que ha dicho bastante ya, ¿no? Se me está pasando el tiempo. Hasta mañana, si Dios quiere, o hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta cualquier día de este.